Por favor, Marco Antonio Solís, atropellate despacito, vení despacito porque duele, duele Navidad sin ti. Vamos a tener un consejo, ¿sabes? Yo tengo una tura de plata para ver Navidad, además, que nos van a ir a hacer algo para dejarle a Marco Antonio Solís Música, me voy a tener 5 o 6 millones de bolsillos. ¿Qué es eso? 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 No, en tu mano. Tienes 6 a 7 millones de búsquedas por un poco mas como una desaprobación. ¿No? En tu mano, en tu mano, en tu mano, en tu mano, no te van a retirar la marca de esos lindos. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿De algo que viste en tu mano? ¿No te caes? Tiene más de decir, al tu mano, la p Lift. Y, mira, algunos, los ricos no son felices. Sí, es un día de depresión, vení. Se mandó una depresión bastante rica, rica cuando llegaron a los chicos y chicos y llegaron a pasar a los pros, a los norteamericanos, panámicos y juegan, ¿entendrán? ¿Entendrán que esos güeyes de la humanidad ya sufrí, esos güeyes, bebés ya se piden, ¿entendrán? Esos güeyes de la depresión, mira. A los güeyes de la depresión, pero ya le coñan, ya le coñan, ya le coñan con un tipo de depresión, ya le coñan esos güeyes, ¿entendrán? No, 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 no. O me rica es eso sufrir. O me rica es un dos que, y no hay depresión, B myrica es un dos que, yo lo pensaba que esa madre ya podía dar plata. O me lla. Y rico se ve, que. Los ricos quieren ser más ricos y, ¿entendrán? Y los pobres, más pobres, ¿es eso? Ya de pensamiento se cambia o pala pleito,ejón, pensar rico ya. Automáticamente, ya más grande, y ya, ya, me pactemos nervios. Esos güeyes de cosa que hay, yo pecan de piñandela a hacer allá, ¿sabe? Es que hay gente que dicen, lo que dicen, me tengo esos güeyes a veces. él le comí la plata pero hoy te voy a pasar que el papá se ha tenido una canción de un bebé y ya se va a sufrir por la por el amor no